Matías Gregorio, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, tuvo una emergencia médica en la madrugada del pasado viernes cuando, producto del reflujo que padece, se quedó sin poder respirar por unos segundos. La propia actriz, a través de un comunicado lo confirmó y además aseguró que le informó a Julián de lo que estaba sucediendo. El actor, quien se encuentra de gira con su línea Carson Life, estaba en New York cuando la emergencia ocurrió. Aunque no hizo declaraciones al respecto, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que a muchos les hizo sospechar que en realidad no había sido informado de lo que estaba sucediendo con la salud del bebé.